Un empleado de farmacia del IMSS en el estado, identificado como Carlos C., fue acusado de presuntamente robar medicamento contra el cáncer, valuado en más de 350 mil pesos, según informó la Fiscalía General de la República. Trascendió que fue personal del Departamento Jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien interpuso la denuncia penal por el robo de 18 frascos de medicamento para combate del cáncer. Según la investigación, Carlos es empleado de farmacia de una unidad de medicina familiar en el estado, la cual no fue precisada en el documento, por lo cual se le imputa la sustracción del medicamento con un costo de 352 mil 800 pesos.